En conferencia de prensa compartieron sobre la nueva campaña que se prepara en el territorio contra el hábito de fumar en edades tempranas, conducta que más tarde trae consigo numerosos efectos negativos a la salud. Esto sí es vida, que es una campaña dedicada a los infantes para que estén libres del consumo de tabaco. Se ha trabajado en años anteriores la Organización Mundial de la Salud sobre estudios para ver la incidencia que tenemos sobre el consumo de tabaco en adolescentes. Debe estar durando hasta el mes de septiembre, donde en el mes de septiembre ya estaremos haciendo la evaluación de esta implementación. Es una campaña nacional que se está haciendo no solamente en Cienfogos, es una campaña que se está abarcando en todo el país. Y de ahí vamos a hacer un grupo de actividades que tributen a que nuestros niños, nuestros infantes estén libres del consumo de tabaco. Este se ha convertido en uno de los fenómenos más generalizados en la adolescencia, conducta que si bien es complicada de eliminar, los especialistas trabajarán para prevenirla a partir de talleres interactivos y otras estrategias. Vamos a hacer primero el lanzamiento y vamos a empezar a trabajar con infantes de 9 a 12 años, que serían en escuelas primarias. Y estaremos trabajando en un segundo momento con adolescentes, hasta los 15 años. La idea de la campaña es trabajar desde las instituciones educacionales, con donde nosotros vamos a estar identificando en cada municipio una escuela primaria, donde se va a trabajar. Esta escuela primaria nosotros estamos poniendo la condición de que haya sido declarada escuela saludable, porque es una escuela donde ya el sistema de salud ha estado trabajando desde diferentes programas, también para implementar la campaña. En el municipio de Cienfuegos estamos proponiendo que sea la Carlos Manuel del Césped y además la escuela 5 de septiembre, porque es una escuela de referencia a nivel de provincia. En el encuentro fueron agasajados los periodistas que día a día laboran con el sector de la salud en el marco de las celebraciones de las jornadas de la prensa. Mayalín del Sol y Aliana Armas Enríquez, Notisur.